Hola, mi nombre es Pablo y soy cargo. ¿Saben lo difícil que es ser cargo? Es como cuando tratan a una mujer gorda por un hombre. Cuando le dicen gorda y se sienten mal. No fue mi culpa en hacer cargo. Fueron los champuses y los detergentes. ¡Soy cargo! Un día me quedaré totalmente calmo. Y me imagino cuando los niños dirán que brille la luna, que brille el sol, que brille la calma de ese señor. No quiero ser cargo. Quiero mi pelo de regreso. ¡Soy cargo! ¡Soy cargo! ¿Saben lo difícil que es ser cargo? Me discriminan. Me persiguen. Me maltratan. Me mutilan. Me sodomizan. No quiero ser cargo. Necesito más cabello. Para una donación, por favor, llame. 1-8-0-9-PELO. No, no, mira, no puedo hablar ahora, mami. No, yo te explico en la casa. Lo que pasa es que estoy grabando un comercial de una caja de tienda. Sí, 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 me va a pagar un regalo de cuarto. Ahora, no me quedo trompa en medio más que pelarme a cargo. Quedan pocos segundos con estos cabellos que me quedan. Ayúdame. Claro, yo le pate papel de cargo. Porque yo no, o sea, yo no tengo mucho cargo. Da tu culminación. Tu última, tu última palabra. A todos los cabos de mi país, del mundo. ¡Arlo! ¡Ya voy, señor!